Se trata de impresionantes imágenes captadas esta tarde en la carretera hacia Santo Tomás de Castilla, es el departamento de Izabal. Dos vehículos cargados con combustible estaban estacionados en una gasolinera, se supone que descargarían en ese lugar. Sin embargo, en cuestión de minutos todo cambió, por causas que aún deben establecerse, una de las pipas prendió en llamas. Hablamos de una cantidad importante de combustible y lo peor, en una gasolinera. Podía ocurrir una explosión y provocar una tragedia en cuestión de minutos. Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios, batallaron contra las llamas y aunque no se han ofrecido mayores detalles por parte de los dueños del lugar y combustible, se supone que otro automotor fue alcanzado también por el fuego. Las pérdidas económicas seguramente son importantes, pero gracias a Dios no hablamos de personas muertas o lastimadas. Hay que tener mucho cuidado cuando se trata de este tipo de productos altamente flamables y hay que destacar sin duda el heroico trabajo de los bomberos que atendieron la emergencia.